El diputado local de Minatitlán, Veracruz, Ciro Félix Porras, continúa recorriendo instituciones educativas tanto en la cabecera como en la zona rural de Minatitlán. En esta ocasión visitó escuelas de Mapachapa, en donde entregó apoyos escolares a alumnos de preescolar, así como se entrevistó con personal directivo de la única primaria de Mapachapa, en donde escuchó las necesidades que presentan. Estoy en la comunidad de Mapachapa, donde ya se hizo la entrega de mobiliario al kinder de aquí de Mapachapa. Posteriormente iniciamos un recorrido por las diferentes instituciones educativas, visité el telebachillerato, donde también entregamos unos apoyos. Ahorita me encuentro en la escuela Nezahualcoyos, en la única primaria de aquí de Mapachapa, donde también estamos haciendo el compromiso de apoyo para mejorar la infraestructura de estas aulas, de esta institución. Son cientos de niños los cuales acuden aquí todos los días y que merecen que sus aulas se encuentren en las mejores condiciones. Esto es parte del compromiso de trabajo adquirido con la sociedad, con el Distrito 28, y que he ido cumpliendo paso a paso, poco a poco, de manera directa, apersonándome en cada una de las instituciones educativas del distrito. El diputado Ciro Félix Porras llevará jornada de salud al municipio de Uxpanapa, esto como parte de las jornadas médicas que realiza en la zona sur del estado, como la efectuada este domingo en la localidad de La Breña. La jornada de salud ha estado recorriendo la zona sur, en fechas pasadas la solicité para Minatitlán, posteriormente para Ida Algotitlán, donde se hizo el arranque. Y ahora le toca el turno a Uxpanapa para poder cubrir de lleno el Distrito 28. Estará el día 26 y 27 en la comunidad de La Chinantla, 28 en la comunidad del Poblado 12, y el 29 en Sierra, en Hermano Cedillo. La logística es la misma, son más de 3.000 estudios que se van a hacer entre diferentes tipos de estudios, como es electrocirugía, desintometrías óseas, colposcopías, ultrasonidos, rayos X, consulta médica general, consulta nutricional y demás. Estos servicios, por lo regular, tienen un costo elevado, pero se van a dar ahora de manera gratuita. Y con esto, bueno, también reafirmar el compromiso de nuestro señor gobernador con el distrito, haciéndonos llegar estas jornadas de salud que son de primer nivel, de primera calidad, y que van dirigido a la prevención.